Como parte de su estrategia electoral, el candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, visitó distintos puntos de la zona metropolitana en donde entregó trípticos con sus propuestas de su campaña, mismas que serán implementadas en caso de ganar la gubernatura del estado. Cerrando, haciendo cierres regionales para no tener que volver a estar molestando a la gente con todo este espacio que hemos estado teniendo. Lo que queremos es hacerlo práctico, hacerlo muy comunicativo y vamos a hacer diferentes cierres en las diferentes áreas de Nuevo León.